La financiación para esta película es una coproducción España-México, ¿no? Sí. Podría ser complicado, ¿no? Conseguir que... ¿Qué ha podido costar la producción de esta película, más o menos? La película se puso de 2 millones de dólares. Sí fue muy complicado conseguir dinero para esta película, porque era un proyecto muy arriesgado, protagonizado por actores, donde yo quería hacer el viaje de Verdad, donde se trabajaba con migrantes de Verdad, entonces sí era una producción muy arriesgada. Y me costó mucho levantarla. Finalmente se financió gracias a un estímulo fiscal que existe en México, que grandes empresas pueden dedicar sus impuestos para apoyar la cultura. Es un modelo de Brasil, que sería bonito que se aplicara aquí en España también. Y las empresas no tienen un beneficio económico, pero tampoco les cuesta nada. Lo que ganan es un prestigio por apoyar la cultura, responsabilidad social, por apoyar la cultura, una imagen de marca también, que les conviene. Y bueno, de esta manera se apoya la producción nacional, que es importante, porque la prestigio del país hace que se ganen premios, que se ganen ventas. Como cualquier otra producción nacional de un país, pues necesitan tener un apoyo por parte del gobierno, para que las transnacionales no destruyan el empleo nacional, porque eso es en el fondo lo que está provocando la migración. Es conforme se quitan las barreras, se destruye la producción nacional, la gente no tiene trabajo y se va a otro país, es así de sencillo.